Y antes de que llegue la mañana Quiero arrebatarte el corazón Porque tú no tengo que besar Porque yo mi amor no voy a matar Quiero darte lo que me pidas Y así, así, bailar contigo No se olvidan penas de amor Y así, así, estar contigo Y así, así, juntos y juntos Si hubo razón de la vez en mi cara No hagas caso, no le prestes atención No quiero perderte esta noche Por un viejo dolor del corazón Cuando al fin te escuche la mañana Con un beso a dormir te dejaré Y así, 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 bailar contigo Te hace olvidar penas de amor Y así, así, estar contigo Y así, así, juntos y juntos Y así, así, bailar contigo Te hace olvidar penas de amor Y así, 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 juntos y juntos